La fiesta de San Isidro irá en corrida cada día, en el mes de la noche. Bueno, esta plaza está dividida en diez partes, a la que llamamos tendidos. Estamos ahora mismo en el tendido ocho. En el tendido ocho. Que junto con el nueve, el diez y el uno son los mejores para ver la corrida. Porque aquí por las tardes, a la hora de la sombra, que eso es muy importante en verano en Madrid estar, a la sombra. Por eso son más caros los billetes a la sombra del tendido de abajo que al sol y el tendido de arriba. Bueno, nosotros tenemos esta plaza divisiva y partida que nos llamamos tendidos. Bueno, nosotros estamos ahora en el tendido número uno, que con el tendido y el tendido de abajo, que es el tendido de abajo, que es muy importante en Madrid. Y el tendido número uno, que es el tendido de abajo, y el tendido de abajo. Y el tendido de abajo, que es el tendido de abajo. No, 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 no. Me sé el torero que va a los demás. Si quieren hacer... Si Google es... ...de pronto, metiendo... ...el feminismo... Siempre, siempre. En el espacio, siempre. El torero... ...el centro de la tierra. ...el centro de la tierra... ...el centro de la tierra. ...el centro de la tierra. ¡Gracias!